Ya estamos grabando, locos, pedazo de mundial de ciclismo que os habéis perdido, que unos apostaban que si por Sagan, que si por Valverde, los que conocían un poco más ya la carrera, apostaban por Van der Poel, apostaban por Trentin a medida que ha ido avanzando y que al final se ha acabado llevando el danés Pedersen en uno de los días de ciclismo más infernales, más duros y más espectaculares que he visto últimamente. Pedersen, Kyung, ahí son tres medallas, oro, plata y bronce, está a 200 metros y a su distancia, ahí arranca Mateo, no quiere esperar más, Mateo Trentin que está cambiando el ritmo, ojo a Pedersen, que le está apretando ahora por fuera, vamos a ver qué sorpresa, cómo, cómo, va a ser campeón del mundo Pedersen, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Ese punto de fuerza, ¿no? Y en Sprint le gana 99, Mateo Trentin. Y aquí, ¿no? Ese punto de arregría, de prácticamente ni creerlo, ¿no? Que ha conseguido ese mayor de esa medalla, de oro y la cara de decepción del italiano, ¿eh? Increíble lo de Pedersen, increíble lo de Trentin, que los propios seleccionadores, a falta de 7 kilómetros, cuando iban cuatro escapaos, con Moscón y con el propio Trentin, se han acercado para decirles, no, 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 la carrera ya es nuestra. Y al final, pedazo de sorpresón, todo lo que ha sucedido, eso sí, en un día infernal de esos que se te ponen jodido, jodido. Aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eres! A ver si hay que... Ahí, ahí, yo recomendaría que se quede apuntado un motorista, para ver si hay algún tipo de fútbol, teniendo en cuenta que no hay el hígado, por lo cual el privilegio de poder ver las tomas aéreas no ha desaparecido por razones evidentes. No queda verlo por detrás. A ver, sí te avisa. Y sabes, lo que te vas a encontrar, evidentemente, frenas, priorizas tu seguridad y lo normal es que no te suceda nada extraño. Ahora os contaremos, porque yo creo que a muchos lo que os va a interesar es lo que ha pasado con Alejandro Valverde, quizás, sobre todo los que no conocíais mucho esta carrera y este circuito, pensabais, hostia, Valverde tiene que ir a revalidar, como sea, etc. Es lo que os sorprenderá la retirada de Valverde a 100 de meta, pero antes contexto, 280 kilómetros que por el tiempo han quedado reducidos a 260, pero más 10 neutralizados. Para que os hagáis una idea esto, los que me seguís normalmente, el viernes nos vamos al Ultraman, el segundo día vamos a hacer 280 kilómetros de bici. Pues bien, lo que nosotros vamos a hacer en 10 horas, hoy se lo han cascado bajo la lluvia en alrededor de 7. Eso sí, en unas condiciones más jodidas que las que tuvimos en la bici del Ultraman de Gales o del Ultraman de Japón. Entonces, dentro de este locurón de contextos iban un grupo de favoritos, entre ellos Alejandro Valverde para intentar revalidar el locurón del año pasado. Ahí está, se abre también Butz, se abre Bardet, vamos Alejandro, que puedes conseguirlo, vamos Alejandro, que va a ganar, va a ganar campeón del mundo. ¡Bravo Alejandro, bravo Alejandro, campeón del mundo! ¡Alejandro Valverde! ¡Wow! ¡Emocionante, emocionante la victoria! ¡Cómo me alegro! ¡Cómo me alegro! Es cierto que por el circuito y otras cosas que ahora comentaremos lo tenía muy, muy, muy difícil ya antes de empezar, pero sobre todo, yo creo que mucha gente apostaba por Van der Poel, el holandés capaz de ganar a Schurter en mountain bike. Van der Poel has ridden away from the Olympic champion here in Novi-Mest. Matthew Van der Poel takes his first ever World Cup win. Es capaz de liarla en cyclocross, que es de donde él viene. Matthew Van der Poel, the youngest world champion for the Olympics in history to the Netherlands. ¡Vander Poel has done it! Y hoy todo el mundo decía, capaz de ganar el campeonato del mundo. Y de repente, última vuelta, cuando iba él tirando, dando los relevos, dando una auténtica exhibición, patapam, el hombre del mazo. Déjate lo que es el hombre del mazo, ¿eh? Lo que es la distancia, el depósito y que te abandona, ¿eh? El hombre del mazo, ¿eh? Lo pasó ayer a la joven también, Chloe Digger, se ha quedado completamente vacío. Pero espérate, no avancemos acontecimientos porque mucho antes que esto, cuando ya se había hecho la parte de rutas y había entrado en el circuito y se estaba en la primera vuelta, de repente el campeón del mundo del año pasado, Alejandro Valverte, después de que lo hubiera sido tres años seguidos, Peter Sagan, patapam, revienta. Alejandro, ya ha cambiado de luchado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No, estaba siendo un mundial muy exigente, ya estaba prácticamente helado y, bueno, ya le he dicho a los compañeros que no podía, que no podía seguir ahí. Y, bueno, soy un mundial de locos y, bueno, lo he intentado, pero no podía ser, a ver si algún compañero puede hacer algo o que esté, puede hacerlo bien. Una lástima despedirse así, ¿verdad? Del narco iris. Sí, hombre, está claro que es una lástima, pero, bueno, ya se veía que iba a ser un mundial muy exigente por el clima. Entonces, si alguien ve, coño, que se ha retirado Valverde a 100 de meta, ¿qué ha pasado? Vaya derrota, vaya fracaso. Punto número uno, ojo, este señor está a punto de cumplir 40 años, es decir, hostia, ya es un milagro y es espectacular que un tío a su edad, el año pasado, fuera campeón del mundo. Punto uno. Punto dos, si comparamos año pasado con este año, hay muchas diferencias. Primera y más importante, el circuito del año pasado era un circuito muy propicio para Alejandro. De repente, cuando se entraba en el bucle, se empezaban a hacer las vueltas, había dos rampotes que, hostia, para el tirón que tiene él, cómo funciona, etcétera. Eso le podía ir muy bien y luego, además, finalito el llano que, si llegaba con alguien más, pues ahí podía acabar de esprintarle, que es como acabó pasando. Este año el circuito era muy distinto. Punto número uno. Punto número dos, cosas que ya te van marcando un poco, la selección ya esta mañana, hostia, cortina, pasa una mala noche, no puede comer, no tal, no sé qué, retirado a las primeras de cambio. Cosas que ya te dicen, hostia, todo ya ha empezado torcido. Y punto número tres, yo creo que más importante, tanto para Valverde como para otra gente que había en la selección, el tiempo que se han encontrado. Vienen de hacer un estalla a treinta y pico grados y de repente se encuentran con un diluvio que la madre que parió al diablo. Después de una hora acabamos de recuperar imágenes de un mundial que está siendo realmente duro. No tanto por el recorrido, pero sí por estas condiciones meteorológicas que están viendo. Un mundial que ya por la mañana han decidido recortar toda la parte más dura del recorrido, la que pasaba por el narque para el parque nacional. Porque había zonas inundadas y esto hacía imposible que se pudiera transitar por ahí. Y punto número cuatro, si el año pasado veías la posición de la selección, hostia, que estaban ahí, que controlaban, que tal. Seguramente porque el circuito también era más propicio y lo tenían todo diseñado para Alejandro. De repente este año vas viendo a Italia, Francia y Bélgica tirando, tirando, tirando. Hasta el punto que de repente los propios belgas se han cargado a Gilbert. Gilbert llorando, mira, mira, eh. Gilbert llorando, qué lástima. Y a ver si luego hay más que palabras o no, porque estaban al lado. Sabes que eres uno de los más favoritos, uno de los años en los que realmente podías intentar ser campeón del mundo y retirarte de esta manera. Y creo que todo eso sirve para explicar un poco la dureza de la situación, las circunstancias, la carrera. Y los corredores, donde antes de esto ya había habido una escapada a 150, donde se había metido Nairo, donde se había metido Roglic. Y esto ha ido haciendo que los corredores, uno a uno, fueran cayendo como moscas. Estamos viendo a San Bennett. Vamos a ver si tenía algún problema mecánico o era un problema físico ya que estaba teniendo el corredor irlandés. Bueno, pues Bennett parece que es finito, eh. Físicamente no puede más tampoco. Uno de los grandes protagonistas de la vuelva anticrista a España y un corredor al que se tenía en cuenta también para hoy. Yo la verdad es que me he tragado la carrera entera. Veníamos, ahora faltan 5 días para el Ultraman, veníamos de hacer 2 horas 45 de bici, 45 minutos de correr y solo llegar. Corre, 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 dale a Auro Sport a ver cómo va la cosa. Y la verdad es que ha sido una carrera espectacular, espectacular. Sobre todo cuando de repente, creo que eran 30 y pico, se va al grupito donde está Van Der Poel, donde está Trentin y empieza una exhibición de Van Der Poel que es guala, guala, que sobrao que va este tío. Y como os decía, cuando todo parecía que se iría para el holandés, que parece ser que es el futuro absoluto del ciclismo, tanto de mountain bike como de carretera, como de ciclocross, ¡ostua! Como si alguien le pegara un tiro y después de haber estado dando relevos como un loco, ¡pam! Ahí se queda que hasta el pelotón que venía a un minuto y pico, le pilla, le sobrepasa y el tío sigue como puede. Fíjate aquí, ¿eh? Cómo se ha abierto. Yo creo que no te he pensado. Eso tiene algún problema mecánico, ¿no? No, no. La fatiga, ¿eh? Entonces, esa cabeza loca, bisbaja, ¿no? Asumiendo, ¿no? Con la resignación de estar en un momento clave justo, haber hecho ese ataque a falta de esas dos vueltas. Al final también se explica la petada que ha pegado Van Der Poel por el trabajo que ha hecho Kung el suizo, que yo creo que nadie contaba con él. Ahí se han quedado Pedersen, Trentin y Kung y dices, bueno, pues aquí están las medallas, pero esto se lo lleva Trentin y a Moscon se ha quedado por detrás. Aguantan hasta 300 metros, arranca Trentin y de repente Pedersen, ta, 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 pam, machazo y pa' dentro. Va a ser campeón del mundo Pedersen, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y al final Pedersen, hostia, cómo se ha llevado el gato al agua con 6'27. Sagan al final ya por ganas, por huevos, por casta, arrancó del grupo y llegó quinto a 45 segundos. Y los hermanos Izaguirre, al final los dos más acostumbrados de la selección a la lluvia, al barro, al frío, al viento. Pues Gorka noveno y Ion16, así que un trabajo de puta madre. Así que nada, familias, ya nos quedan 5 días pa'l Utraman, ahí sí que nos vamos a comer. Día 1, 10 kilómetros nadando y 125 de mountain bike con 2.000 de desnivel. Día 2, 280 de bici con 4.000 de desnivel y día 3, 84 corriendo de trail con 2.000. Así que ya podéis ir deseándome suerte porque, como decimos normalmente, que Dios reparta suerte. Porque como reparta justicia, estamos jodidos. ¡Vamos pa' allá!